La profesora de colegio de Puerto Montt tapó la boca de un niño de 5 años con cinta adhesiva. La educadora fue suspendida de sus funciones mientras se investiga la denuncia. Funcionarias del hospital psiquiátrico de Antofagasta acusan agresiones de parte de reos que son llevados a exámenes a ese recinto. Hace una semana una paciente denunció la violación de un interno que era custodiado por Gendarmería. Picante de guata, cazuela, humitas, milcao y cordero al palo, todos platos que forman parte de nuestras tradiciones típicas. Este viernes se celebró el Día de la Cocina Chilena. Esto y más, hoy en Portavoz Noticias. Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentamos Portavoz Noticias Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a Portavoz Noticias. Y partimos en el sur del país, en Puerto Montt. Una educadora de párvulo tapó la boca de un niño de 5 años con cinta adhesiva. Esto ocurrió en el colegio Domingo Santa María. Fue la mamá de este niño quien presentó la denuncia luego de notar que su hijo se asustó cuando ella intentó usar una de las mismas cintas adhesivas en la casa. La educadora fue suspendida de sus funciones mientras se investiga este caso. Inet Osorno, con la nota. Una investigación interna dispuso la dirección del colegio Domingo Santa María en la ciudad de Portomont, luego de que una apoderada de kinder denunciara que la profesora del nivel le habría puesto cinta adhesiva en la boca a su hijo de 4 años porque conversaba mucho en clases. Su hijo se manifestó entre un poco asustado y sorprendido al ver a su madre con una cinta adhesiva en la mano. Y al verla le pregunta por qué me vas a hacer eso. El niño le dice a la madre. Y la madre empieza a indagar y encuentra que dice que la tía le habría puesto una cinta adhesiva en la boca. Este hecho habría ocurrido hace 15 días donde la docente ante la consulta del directivo validó el testimonio del menor, señalando que habría sido como una manera de que guardara silencio. Conversando con ella, ella reconoce que este hecho habría ocurrido hace unos 15 o 20 días atrás, en la segunda semana de marzo, una cosa así. Y obviamente ella nos da la versión de que no tiene la intención de causar problemas con el niño, etc. Pero también hay una visión de la madre y obviamente también una visión de parte de dirección. De ahí entonces que ante la existencia de lo que fue calificado por días como una falta gravísima, se dispuso inmediatamente separarla de sus funciones e iniciar una investigación. Desde el Sename Los Lagos, en tanto, se anunció acciones judiciales para buscar la responsabilidad penal de la docente. En Antofagasta, hace una semana, una paciente psiquiátrica denunció haber sido violada en un baño del recinto por un reo que fue llevado al hospital y era custodiado por un gendarme. Una situación que se suma a otras denuncias de funcionarias del hospital psiquiátrico que aseguran ser víctimas de agresiones físicas de reos. Son internos que llegan a someterse a exámenes ordenados por el Servicio Médico Legal. El Ministerio Público ya inició una investigación. El informe en la nota de Antofagasta Televisión. Yo estaba en turno y viene un reo. Yo estaba sentada en mi escritorio y él se sobrepasa de la estación de enfermería y me agrede por detrás de la cabeza. Yo perdí conocimiento por algunos segundos y, bueno, nosotros somos... Esto es más que común para nosotros. Han habido funcionarios que le han fracturado nariz en algunas otras ocasiones, pacientes embarazadas que también le han golpeado en su vientre. Entonces, nosotros ya no queremos más estas situaciones. Testimonios como este dan cuenta de la realidad que día a día viven aquí los funcionarios del Servicio de Psiquiatría del Hospital Regional de Antofagasta, que la mañana de este miércoles dieron inicio a un paro de carácter indefinido. Manifestación que obedece a la presencia en estas instalaciones de imputados de alta peligrosidad, los cuales denuncian atentan permanentemente contra la integridad de pacientes y funcionarios, a pesar de contar estos con la custodia de gendarmería. Pero aunque dicha situación se arrastra por años, la violación a una paciente por parte de un imputado la semana pasada fue literalmente la gota que derramó el vaso en un servicio integrado mayoritariamente por mujeres. Por eso enviaron una carta a la de salud, denunciando 19 irregularidades. Es gravísimo haber, haber habido una violación dentro del recinto. ¿Eso cuándo fue? El jueves 7 de abril. ¿Eso era denunciada por tres gendarmes armados? Sí. Tres gendarmes armados estaban ahí, estaban ahí ellos sabiendo lo que estaba pasando adentro, fueron cómplices de este hecho. ¿Ya? Una paciente con un diagnóstico de psicosis que no está mal, o sea, eso no se puede permitir. Nosotros estamos preocupados fundamentalmente por la condición física y psicológica también de quienes aquí trabajan. Y a mí lo que me parece todavía más doloroso es que, como lo señala la denuncia del director del hospital a tribunales, se produzca una violación habiendo custodio de por medio. Pero la presencia de imputados durante meses en una unidad de corta estadía no es lo único que denuncian. También cuestionan cierto grado de complicidad entre gendarmes e imputados, advirtiendo incluso la facilitación de equipos tecnológicos o incluso la entrega de dinero por parte de funcionarios de gendarmería a imputados. Graves denuncias que quedan reflejadas en la carta entregada a la titular de salud, en donde advierten también malos tratos de gendarmes a los profesionales de la unidad de psiquiatría. No tienen el respeto que corresponden hacia los funcionarios y la protección que deben dar al funcionario, porque el imputado se pone atrevido, falta de respeto con el funcionario y el gendarme callado cuando él tiene este rato, tiene la facultad de decir y los gendarmes también, porque muchas veces acostados en la cama de los pacientes, con las pies sobre los veladores. Denuncias que se suman a mejoras laborales y a la urgencia de sumar más profesionales al servicio, el cual indican actualmente presenta un déficit de funcionarios. Asimismo solicitan a la autoridad reconocer a psiquiatría como una unidad crítica dentro del hospital regional, mientras esperan una respuesta formal a una situación que estiman superó todo lo aceptable. En forma unánime, la Cámara de Diputados aprobó esta semana el proyecto de ley que penaliza el acoso callejero. Si esta iniciativa es aprobada también en el Senado, los agarrones, los gestos obscenos y comentarios sexuales ofensivos van a significar multas y penas de cárcel. ¿Cómo toman esta medida las mujeres de nuestro país? BTV2 nos cuenta. La Cámara de Diputados aprobó esta semana de forma unánime el proyecto que sanciona el acoso callejero, pero la iniciativa tiene que pasar aún por un segundo trámite en el Senado para que el proyecto sea aprobado en su totalidad. El proyecto estipula que un acto sexual es cuando en lugares públicos una persona es víctima de un acto que le genera una sensación de intimidación, humillación, hostilidad o ambiente ofensivo. En primer lugar, si el agresor comete un acto sexual que implique contacto físico, será penado con presidio menor en su grado mínimo, es decir, desde 61 a 540 días de cárcel. En caso de que los actos de hostigamiento sean de carácter verbal o se ejecuten por medio de gestos, se impondrá la pena de multa equivalente a una unidad tributaria mensual. Sin embargo, cuando el hostigamiento es realizado a través de conductas físicas, tales como abordajes o persecuciones intimidantes o bien por medio de actos de exhibicionismo, obscenos o de contenido sexual explícito, se tendrá una multa de entre 10 a 20 unidades tributarias mensuales. Conversamos con las sanfelipeñas, quienes a pesar de decir que estos actos no son tan recurrentes en la zona, celebraron que al fin existirá un proyecto que les otorgue seguridad mientras andan por la vía pública. Bien, porque se pasaría el abuso, se bajaría todo y las mujeres nos sentiríamos más seguras también. Excelente, me parece muy bien, pues porque así ya ellas tendrán, pues van a estar más tranquilas y a ver, a más respeto, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia en cuanto a que te griten cosas en la calle? Me da mal genio, no sé, les grito. Sin embargo, los hombres de San Felipe también estuvieron de acuerdo con los planteamientos de este proyecto, ya que según ellos hay quienes se aprovechan del piropo para llevar a cabo actos de connotación sexual. Yo pienso que sí, porque hay gente que es muy, muy ordinaria. Algo bonito, no sé, pienso que como mujer no se sentirían mal, pero hay cosas que realmente son feas. Entonces no, pienso que sí, está bien. Muy bueno, porque muchos hombres se pasan de la raya. Claro, está bueno, está bueno. Opinión unánime en la comuna de San Felipe. Todos y todas piden respeto callejero. Ahora la iniciativa entrará en segundo trámite al Senado. Según cifras de UNICEF, Chile es el país con peor desempeño en educación de la OCDE. El estudio Más Igualdad para los Niños presentado en París afirma que el 25% de los estudiantes de 15 años no puede resolver ejercicios básicos de lectura, matemáticas y ciencias. Chile queda en una situación similar a países como México, Bulgaria y Rumania, lo que fue calificado por UNICEF como alarmante. Con esta información nos vamos a una pausa y ya volvemos a Portamos Noticias. A B C D E F G T I J J K L M N Ñ Portavoz Noticias Inclusivo Y tú, ¿qué necesitas para estar saludable? Yo necesito fortalecer mi defensa. Yo también. Y además necesito reforzar mi energía. Yo también. Pero además de defensa y energía, los hombres necesitamos más vitaminas del complejo B y magnesio para ayudar a nuestros músculos. Y las mujeres más hierro y ácido fólico, además de calcio, para fortalecer los huesos. Por eso tomamos los nuevos Centrum Hombre y Centrum Mujer, con niveles personalizados de vitaminas y minerales para satisfacer mis necesidades. Y las mías. Prueba Centrum Hombre. Y Centrum Mujer. Centrum, el multivitamínico número uno en el mundo.